¡Hola Sexóloga! Tenemos hoy por aquí a Jenny. ¡Ahí viene Jenny! ¡Agárrense los pantalones! ¡Hola Sexóloga! ¡Hola Jenny! ¡A ver! ¡Aquí somos muy animados! ¡Aquí somos muy animados! ¡Bienvenida mi querida Jenny! ¡Un honor tenerte aquí! ¡Yo quedé cansada del intro! ¡Un honor tenerte aquí! Bueno, señores, prepárense. Yo les pido primero que usted se abroche el cinturón, ¿ok? Porque Jenny, si usted piensa que yo soy así como usted sabe, usted no ha visto nada. ¡Ah! Aquí llegó, ella es la policía, es la policía del buen sexo. ¡Ah! Así que usted agarre lápiz y papel y si usted no escribe rápido ni lo diga aquí porque Jenny lo regaña y usted va y ve el replay después, ¿ok? Pero hoy, hoy vamos a hacer Jenny un poco lo que yo hago con la gente porque el que quiera saber de sexo contigo puede ir a tu cuenta, pegase todos los Instagram Live y ya aprende. Yo traigo aquí a la gente para hacerle unas 15 preguntas intensas para que conozcamos a la gente detrás de las marcas, la gente detrás de los emprendimientos, la gente detrás de los sueños porque esto de Ola Sexóloga es un sueño de Jenny llevado a la realidad y materializado, ¿no? Entonces me gusta mostrarle a estas mentes en forma cómo se comporta una persona que tiene mentalidad de abundancia y yo sé que tú tienes una mega mentalidad de abundancia, ¿no? Entonces, vamos a empezar. ¿Estás lista? ¿Estás lista? Lista. ¿Estás agarrada? Lista. Ya vine. Bueno, cuéntanos brevemente para los que no tienen idea de quién eres tú y que, bueno, parece que les caen como 7 años de mal sexo si no saben quién eres tú, pero bueno. Bueno, cuéntanos brevemente quién es Jenny hoy en día. A ver, Jenny es una sexóloga apasionada locamente por lo que hace, por recuperar parejas y familias e individuos que la mayoría de nosotros venimos de familias disfuncionales, de historias que no nos correspondieron quizás, de errores de concepto, de sistemas educativos que no nos ayudaron mucho con respecto al amor propio y a la prosperidad porque todo tiene que ver, el dinero también tiene que ver con el amor propio y me dedico a regalarles, darles, nutrirlos de herramientas que les permitan por lo menos hacer así para que digan, ah, por aquí tengo que empezar a trabajar. Esa es Jenny. Me encanta. Mucha pasión. A mí me encanta porque ella tiene como dos escenarios, ella es suave dulcita, pero de repente cuando viene con todo es como una ola de Hawái. A mí me encanta, a mí me encanta, a mí me encanta la gente que habla claro, la gente que habla, que no hace perder el tiempo a nadie, yo creo que eso tenemos en común tú y yo, que no nos gusta que la gente pierda el tiempo, ¿no? Seguramente las dos. No, ni a mí me gusta perder el tiempo tampoco. Me encanta. Seguramente de niñas o tenemos un trauma, yo siento que yo perdí mucho tiempo valioso sufriendo, yo por eso quedo siempre apurada, ¿no? A lo mejor tú coincides con eso. Ok, varias preguntas, varias preguntas. Algunas son personales, algunas son de sexo, para que aquí se me vayan letrados y alfabetizados. Y aquí tengo varios clientes míos que me dijeron que ya están en tu bootcamp, ya nos contarás al final de tu bootcamp. Ok, cuéntanos primero, ¿cuándo, en qué momento te diste cuenta yo quiero ser sexóloga? Mira, eso vino después de un largo proceso de trabajo personal, de mucha terapia, de muchos problemas en la niñez y en la adolescencia, que eso conectó también con mi trabajo de prosperidad. Y que mi primera carrera me dio mucho amor, muchas cosas buenas, muchas herramientas, pero llegó un buen día en el que sí, yo a través de eso que hacía, me sentía bien, pero bien no es suficiente. Cuando tú empiezas a trabajar en ti y empiezas a abrirte la mente a... Mira, yo en la adolescencia, recuerdo que mi primer libro de estos mundos fue Muchas vidas, muchos sabios, de Brian Wise. Y cuando tú llegas a ese libro, como a los 15, a los 14, es como, ¿What? Existe un mundo más allá de la vida que puedo estar viviendo en este momento, ¿no? Y entonces cuando tú empiezas como a expandir tu mentalidad, tus conocimientos, dices, quiero más. Y por ahí empezó como todo el camino, especialmente el hueco, el punto de choque, el antes y el después, fue, para todos es algo, para mí fue la ruptura de mi compromiso matrimonial a los 23, 24 años, Quien se casa sea, ¿no? Pero bueno, sí, todavía hay gente que lo pensamos. Y empecé mi proceso terapéutico a fondo y como a replantearme todo, ¿no? O sea, ¿por qué yo quería casarme a esa edad? ¿Yo me veo haciendo esto el resto de la vida? ¿De verdad yo estoy lista para ser esposa de alguien? ¿De verdad tengo las herramientas? ¿Cómo está la relación con papá, con mamá? Todo empezó a moverse, la mata completica, hasta que quedó sin hojas, como en el invierno, y empezó poco a poco a florecer como yo quería, sanando mis heridas en el camino que yo quería transitar, y eso implicaba lo profesional. Y cuando yo di en marcha atrás, como en la historia, que era lo que a mí siempre me gustaba leer desde que, desde edades iniciales en la adolescencia, conseguí que mis recuerdos estaban, primero, que quería ser médico, pero en el sistema educativo donde yo estudié, el filtro era que si tú eres mala en matemática, física y química, olvídate, no puedes ser médico ni nada de eso. O sea, la vocación y lo otro que tú puedas estudiar en la universidad, no, así puede. Entonces, no podía ser médico. Y segundo, que siempre me gustó mucho leer, mucho de biología, de puericultura, lo que llamaban antiguamente esa palabra, que ya, gracias a Dios, no existe porque es horrenda, y como todo el funcionamiento de la sexualidad humana. Y dije, bueno, ahora soy adulta, nadie me lo pide, nadie me lo pide. Ya por ahí vamos como en los 28 años, 28 o 29, por ahí. Y empecé a investigar y, bueno, logré ingresar en mi maestría, me dejaron dos años en espera, para aceptarme en el posgrado. Y yo decía, bueno, ¿será que esta no es para mí? ¿Será? Porque con tanta espera y con tantas tragos. Pero el primer día del posgrado, lo recuerdo con nitidez. Ese primer día fue como, ¡aja! Es que era esto, un clic aquí, una cosa. Porque lo único que yo tenía claro, era que quería herramientas adicionales, para ayudar a los demás de alguna manera. Y en esa búsqueda pasé por, ¿será que estudio acupuntura? ¿Será que estudio? O sea, yo tenía como una necesidad de ayudar tangiblemente, ¿sabes? Pero no encontraba cómo. Y en mi proceso terapéutico, de la mano de mi terapeuta, pues logramos identificar eso que me apasionaba en algún momento, y mi posgrado, y luego mi doctorado, y bueno, y aquí estamos. ¡Muy buenísimo! Me encanta, me encanta escuchar cómo, porque yo siento que cualquier persona como tú y como yo, que estamos en la parte de ayudar, mentorear, hacer coaching, terapia, estamos sanando a nuestra versión pasada, a través de otra gente. Yo creo que siempre seguimos sanando, y ayudamos a otros a caminar algo que ya nosotros caminamos. Yo cuando yo empecé a trabajar para mí, que tuve lo más de 100 ataques de pánico en un año, yo quería sanar, era para mí, yo no sabía que yo iba a compartir con otros, y yo sé que tu búsqueda también empezó por cómo yo me alivio a mis heridas, y mis dolores a mí, ¿no? Mi corazón partido, o mi mente partido, o mis emociones partidas, ¿no? Resuena contigo eso de tú primero, y luego el resto. Sin duda alguna, y muchas otras cosas que cada uno tiene en su historia, y que nos ha tocado sanar a través de la terapia, pero sin duda alguna, cuando, sobre todo lo que yo experimentaba era, si yo puedo, mira, se me paró los pelos, si yo puedo liberarme de esto que me ha herido durante tanto tiempo, en mi niñez y mi adolescencia, que fueron un montón de cosas que no vienen al caso, pero que, bueno, la mayoría de las familias latinoamericanas hemos venido de muchas vicisitudes, ¿no? si yo puedo y me puedo sentir como, ¡ay, qué sabroso esto! Imagínate poder ayudar a los demás, decía yo en ese momento, que las personas se den cuenta, que eso en realidad es la terapia, el darte cuenta, y luego para mí el proceso mágico de poder ayudar y poder ver que la persona pasa de gris a colores, y a florecer, y sonríen, y ya, eso para mí es mágico y no lo cambio por absolutamente nada, y le doy siempre muchas gracias a Dios por haberme empujado al hueco, al hueco definitivo, porque ya yo venía en hueco hace rato con todas las cosas que habían pasado, pero me empujó de una vez al fondo de la piscina, al fondo del barranco, para sacarme de allí, sí, floreciendo como un lirio naranja, que es mi flor favorita. Me encanta, me encanta, me encanta, buenísimo, y tenemos todavía 13 preguntas más, así que señores, agarren lápiz y papel que viene lo bueno. Yo siento, querida, que yo trabajo con mucha gente que me ha dicho, ya Claudia, ya el sexo para mí no es tan importante, ¿no? Y yo que trabajo mucho, yo enseño intuición, y yo le digo, el órgano más grande del cuerpo es la piel, si tú no sabes darte alegría, placer, aunque no tengas pareja, pero mucha gente se pierde, pero inclusive se pierden en conceptos, yo quisiera que tú nos ayudes aquí a los que están como en menos información que tú, que somos muchos, y me incluyo, porque tú debes saber, tú sabes más que pescado frito en unos temas que a lo mejor no son lo mío, la diferencia, por ejemplo, entre sexo y erotismo, que creo que mucha gente lo confunde, mira, aquí está Bea Mena repartiendo más corazones que Juan Corazón, ¿cuál es un poco la diferencia? Porque hay gente que yo le digo, pero tienes momentos de erotismo con tu pareja, y me dicen, no, pero es que no quiero ahorita que me lo meta, pero le digo, no, pero es que una cosa es el erotismo y otra cosa es sexo, cuéntanos tú aquí, que eres la experta, porque yo no suelo hablar de sexo, un poco que la diferencia, para que la gente entienda que podemos empezar por el erotismo y no necesariamente por el sexo. Mira, aunque la energía sexual está ubicada, según las creencias de los chakras, el tantra, etc., en el mismo lugar que la energía de la prosperidad, entonces obviamente tiene todo que ver. A ver, fíjate, ¿qué pasa con nuestra sexualidad? Primero nos enseñaron en algún momento terrorífico de la historia que el sexo era reproductivo, era malo, había que castigarlo, era pecado, mosca vienes con una barriga o como tú eres macho en esta casa tienes que tener cinco novias porque los machos de esta casa tienen cinco novias, seis, diez, muchas, ¿ok? Entonces nos enseñaron que el sexo era como una cosa, como algo que es penado para algunas, en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, aplaudido, pero nunca nos dijeron que primero es algo tuyo, que tienes que cuidar, que tienes que honrar, que tienes que conocer porque es tuyo y que además mereces disfrutarlo en algún momento de tu vida. Cuando a mí me invitan a colegios de todo tipo, católicos, laicos, cristianos, evangélicos, de todo tipo, mi discurso siempre es el mismo porque a mí me invitan a hablarles a jóvenes de cuarto o quinto año que les han metido el chip de mosca, vienes con una barriga, en esta casa te desheredamos, o mira, tú eres el más bonito del colegio, dale, y así fuimos criados y todavía seguimos criados así. Con toda la super autopista de la información, seguimos criados punitivamente con el sexo, de la misma manera que con el dinero. Toda esa es tu parte, ya lo hablarás tú. Entonces, cuando yo voy y les hablo, les hablo del placer, sí, besarte con el que te gusta se siente rico. Ahora puede ser, probablemente no puede ser, pero sí se siente rico y lo vas a sentir divino y va a ser delicioso. Ah, ¿qué puedes esperar? Ah, ¿qué hay riesgo? Sí, pero si a mí me enseñaran que mi cuerpo tiene placer y que es divino y que yo puedo elegir cuándo, cómo y con quién sin miedo, sin pensar que mi cuerpo es malo porque lubrica, porque se excita, porque se me erectan los pezones. Si a mí me enseñaran eso, te aseguro que lo cuidaríamos como un tesoro. Así, como cuidamos los brazos. Yo siempre pongo este ejemplo. ¿Tú eres derecha o eres zurda, Claudia? Derecha. Bueno, Claudia, entonces ya que tú eres derecha, yo te propongo aquí en este live vamos a rebanarte el brazo izquierdo. Ya que tú eres derecha, ¿para qué vamos a utilizar el brazo izquierdo? ¿Te parece? ¿Qué me dirías tú? No, no, que yo los cuido a los dos. Uno lo uso más que otro, pero los dos los uso. Me diría poco menos, te volviste loca, Jenny. No, 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 ya va, ¿qué te pasa? Ah, ¿qué puedo usar los dos? Bueno, voy a hacer más esfuerzo con el izquierdo. y uno conscientemente empieza a, y así con el resto de nuestro cuerpo. A ti te dice, ay, mira, tengo el cabello reseco. Ay, échate este aceitico. Y uno va y se echa el aceitico, porque, concha, ¿le quién se quiere ver con el pelo feo? ¿Por qué? En el sexo, lo dejamos de último en la lista número 20 de nuestras posibilidades, prioridades, etcétera. si es algo rico, es algo para mí, para esto, la piel, tocarnos, manosearnos. Yo les digo así, besos, abrazos, caricias, lengua, saliva, pretones, todo lo rico. Pellisco, mordisco, chupada. Mordisco, chúpalo, hazlo, bésense con bastante saliva, así rico. Ay, no, no, es que ya nosotros, yo le llamo los besos soplados. Que ya tenemos 15 años de matrimonio, somos como hermanitos. Coño, yo no me quiero acostar con mi hermano, ni de maina. Yo creo que estamos llenos de moda, muy supervivencia, estamos muy apurados, las redes sociales nos estresan, y producimos mucho cortisol, adrenalina, entonces, en esa supervivencia, nadie se relaja, entonces, yo no me relajo, ¿cómo es que yo voy a recibir con gratitud? ¿No tenemos que relajarnos un poco? Sobre todo, Claudia, porque con esto que te vengo diciendo del sexo, nos han enseñado a mirar el sexo con culpa. Entonces, si yo me voy a relajar, a través de un espacio de erotismo, intimidad, que yo siempre le llamo intimidad, porque sexo, cuando las personas entienden que es mételo, que es simplemente los genitales, la intimidad, es que yo me pueda, a sola o en pareja, meter bajo la ducha y masajearme rico, acostarme en la cama desnuda, o desnudo, y hacerme cosas ricas sin tocar mis genitales, pero, si yo me doy ese espacio, y tengo problemas económicos, o no me va tan bien en el trabajo, o están los niñitos, culpa, me meto el puñal de la culpa, no, yo no me puedo dedicar a eso, porque mis hijos me necesitan, si estoy mal en el trabajo, ¿cómo voy a disfrutar del placer? si lo miráramos al revés, ah, yo tengo estos aspectos, mal en mi vida, mal, pero el sexo, me va a regalar 20 minutos, delicioso, y encima va a activar la oxitocina, dopamina y serotonina, que me va a dar más creatividad, más energía, más rico, para pensar mejor, cómo salgo del conflicto económico, vámonos, vamos a dar más, tenga sexo, tenga sexo, para resolver sus peos, tenga erotismo, y así usted va a ser más abierto, a resolver sus problemas, me encanta, me encanta, están tomando nota aquí, mira, hay una pregunta de alguien que me dijo, que por favor yo te preguntaba, si tú eras casado o soltera, porque él te quería echar los perros, pero, tú nos dirás al final, para dejar ese suspenso, porque alguien me dijo, yo la amo, yo la amo, y yo bueno, yo no sé si eres casado o no, pero al final le voy a preguntar, vamos, no lo digas todavía, pero por favor, porque esa persona está aquí, y está pendiente, y yo, hay una buena, hay una buena, o una mala noticia, pero sigamos aquí, a ver Jenny, otra pregunta de otro estilo, tú sientes que tienes mentalidad de abundancia, y cómo lo sabes? Yo siento que tengo mentalidad de abundancia, no porque me cayó del cielo, sino porque lo construí, y cómo lo construí, primero, como te decía, de mi niñez y mi adolescencia, teníamos 5.800 millones, encima de problemas, tuvimos muchas dificultades, mi familia y yo, económicamente, y cuando yo medio tuve uso de razón, que empecé a leer como una ratoncita de biblioteca, siempre leer, y eso creo que es lo primero que te saca, de cualquier mentalidad de carencia, o de pobreza, leer lo que sea, porque ahí está todo el universo, en una sola hoja, cuando yo empecé a entender eso, dije, ah, ok, yo quiero repetir esta historia, o yo quiero conectar distinto, y fue un largo proceso, pero yo me recuerdo a los 18 años, haciendo mapa del tesoro, yo me recuerdo a los 17, 16 años, conociendo afirmaciones, y luego por ahí como a los 20, me llegó el libro, mantras de dinero, de Bob Mandel, que es maravilloso, no sé si lo conoces, que es poderosísimo, y yo hacía mis mantras, y cuando tú vienes, arraigadamente, de una mentalidad del pobreciteo, como yo le llamo, el poquito, el juntar medio, para completar real, este trabajo de aquí, es difícil, es difícil, porque tú, estás en lo etéreo, será que sí, será que no, yo visualizando aquí, como una ridícula, será que, pero cuando tú empiezas a materializar, y empiezas a ver, yo te puedo decir, cosas como que, en mi primer mapa del tesoro, yo no tenía como imprimir, y yo lo hice, lo dibujé, y yo no soy dibujante, un carrizo, y lo que hice fue dibujarlo, y como nosotros teníamos, en mi casa, en mi familia, quiero decir, problemas de vivienda, lo que yo dibujé, fue, un apartamento, un edificio, le puse un nombre, sin querer, o sea, era como que ese edificio, yo pasaba todos los días por ahí, y el edificio se llamaba de esa manera, una cosa súper loca, pero ¿a dónde voy con esto? nos terminamos con el tiempo, con el tiempo, nos terminamos mudando una zona, que se llamaba como el edificio, y un apartamento, y ese mapa del tesoro, yo lo tengo guardado, y un apartamento súper parecido, como yo lo había dibujado, con un balconcito, y con todo, ¿por qué? porque mi mentalidad aquí empezó a cambiar, no por el dibujo, sino porque ya yo tenía un objetivo, y cuando yo empecé a tener objetivos, objetivos, un viaje, un esto, la casa, mi carrera profesional, mi trabajo, ascender, esto, tú vas por más, no, no te quedas en el pobreciteo, de, ni la angustia, ni la ansiedad, que te genera el poquito, ¿no? o tú sabes que tiene un objetivo, y no hay tiempo para pensar en el poquito, ¿no? Entonces, uno va como conectando con eso, y cuando se van materializando las cosas, el mejor trabajo, el mejor puesto, el bienestar, porque además cuando tú piensas en abundancia, en todo, tú te vas sintiendo mejor, vas teniendo mejores relaciones interpersonales, entonces yo siento que lo he construido, y lo sigo construyendo, ojo, vivimos en este mundo, todos tenemos altos y bajos, yo una vez al año, me repito mi libro, Mantras del dinero, vos mandes, para que mi subconsciente esté ahí, afinadito con la energía del dinero, tuning, tuning, ¿no? ¿Cómo? Atuneado, tuneado, como dicen por ahí, el inconsciente tuneado, muy bien, muy bien, me encanta por aquí, vayan tomando nota, porque, evalúe, profesora, evalúe, no, no, muy bien, no, vas muy bien, no, pero si usted es una, aparte, una sexóloga influyente, yo no invité aquí cualquier sexóloga, yo, aquí, como dicen, voy a mencionar un archivo que más mea, no, no, yo también vengo de ser cinta negra en carencia, yo no tenía nada, tenía mentalidad de poquito, y también lo construí como tú, leyendo mucho, juntándome con gente diferente, abandonando invitaciones baratas, declinándonos, yo para allá no voy, gracias, pero no, diciendo que no, un montón de cosas, y cambió todo en mi vida, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de ti, y no de mí. Jenny, ¿qué es para ti el éxito? Fíjate, es un concepto bien complejo, pero para Jenny, para Jenny, mi mayor éxito simplemente es, ver florecer a las personas, en mis terapias, en mis talleres, que sin perseguirlo, de pronto me digan, Jenny, salvaste mi matrimonio, Jenny, mi autoestima era una mierda, y gracias a lo que tú me hiciste ver, a trancaso, porque eso sí, yo no hago a nadie perder el tiempo, no ando con sobaditas, sino mira, esta es la verdad, y si tú llegaste hasta aquí, estás listo para recibirla, vámonos, vámonos, o sea ya, no más lentitud, yo no soy de esas que, 80 terapias para que te arreglen, no, 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 ni te sirve a ti, ni me sirve a mí, entonces no, aquí vamos a lo que vinimos, a lo que vamos, y cuando tú ves a las personas, oye, que logran dejar de, hacerse la vida imposible, porque en realidad, en nuestro día a día, cuando no tenemos, mucho nivel de conciencia, pareciera que nos hacemos la vida imposible, sin darnos cuenta, cuando los ves florecer, eso para mí es el éxito, más nada, y no se trata ni siquiera solo de dinero, se trata de que, mira, yo cuando empecé mis pasantías, ni siquiera cobraba las sesiones, y cobraba, en ese momento, 600 bolívares, que era como un donativo, que ahora no es ni siquiera medio dólar, o sea, nada, he dado muchos talleres, y muchas cosas gratuitas, y si eso, que no se trata del dinero, con respecto a lo que vayan a decir, si eso le sirve a alguien, para mejorar su vida, ese alguien me recomienda, y ese alguien, genera una onda expansiva, para que otras personas, también se sanen, y no necesariamente, vienen a mí por un problema, sino porque vienen, ay Jenny, me quiero meter en tu curso de amor propio, perfecto, no, no, no es una onda de, o sea, para mí el éxito es, que podamos repartir, en onda expansiva, el bienestar, si a mí algo me sirve, te comparto esto, mejora que tú también, y nos vamos mejorando todo, porque en esa medida, vamos haciendo nuestras sociedades, más habitables, más amigables, y con más alto nivel de conciencia, eso para mí. A mí me gusta lo que dice, porque aparte que, digo, una cosa que tengo yo, y tienes tú, y la gente lo comenta, es mucho, mucho poder, mucha fuerza, y yo creo que, de verdad, en nosotros hay mucha, también mucha vulnerabilidad, mucho sentir, y me encanta cuando veo mujeres generosas como tú, o sea, yo digo, Jenny tiene una comunidad, de casi 200 mil personas, que ella comparta, a lo mejor el post, de que íbamos a tener el live hoy, me muestra tanto su abundancia, su mentalidad, de cariño, su mentalidad de construcción, y yo creo que hay tanto que aprender de ahí, porque necesitamos más gente, que ha logrado trayectoria, que ha logrado un camino, que nos cuente cómo lo logró, y que apoye a otras mujeres, y yo públicamente te agradezco tu generosidad, tu bonito corazón, y que me ayudes también, a que más gente me conozca, así como yo también lo hago, yo creo que la vida no me está dando nada, que yo no hago por otra persona, y eso también viene como un número multiplicado para ti, porque es imposible que no ocurra, este espacio para agradecerte esto, dentro que hablamos de éxito. Claudia, te quiero sumar a eso, que es que a veces la gente piensa que la mentalidad de abundancia, o pensar en positivo y abundante, es que es un camino de rosas fabulosas a partir de ahí, y eso no es real, porque en los caminos de edad, también tú te consigues con personas que se aprovechan, que no vibran contigo, que de pronto tú los has incluido en muchas cosas, y no elegiste bien, pero eso también es una lección, y cuando tú das de forma positiva, con toda tu mejor fe, y de pronto te quedaste con las manos vacías sin querer, porque de pronto esas personas, las manos vacías me refiero a, se perdió una amistad, te traicionaron, me refiero con respecto a eso, mira, la vueltica de la esquina te está esperando la bendición, y eso yo lo he visto materializado en mil y un maneras, mil y un formas, que no solo es dinero, de pronto es un día que estoy así, ay Dios mío, mándame a alguien, levántame, porque estoy demasiado triste, y de pronto llega un mensaje, ay mira, tú sabes, que no estoy haciendo nada, te le hago una videollamada, el universo, Dios, en quien tú creas, yo creo en Dios, está ahí, está ahí, porque tú estás conectado con la fuente, y la fuente es Dios, que está listo para proveerte lo que tú quieras, la cosa es que a veces estamos así distraídos, rabiosos, peleándonos con todo el mundo, y ahí Dios dice, bueno mira, Dios, alá, a quien tú creas, bueno mira, cuando te dejes estar respistado, yo te ayudo, aquí estoy, yo te ayudo, avísame, yo lo veo así. Bellísimo, bellísimo, Jenny, ¿cuál es tu talón de Aquiles? en el sentido de que, yo siempre cuento, de que yo me casé a los 33 años, con bastante kilometraje en el motor, a mí ya me habían rectificado el motor como dos veces, y me costó mucho, porque mi familia son expertos divorciándose, del lado de papá y mamá, nadie está casado, ni hermanos, ni tíos, ni abuelos, ni padres, nadie, y yo venía de unos grandes ligas, de no creer bien en el matrimonio, y a mí, es una de las áreas de mi vida, a lo mejor dinero no me ha costado, pero en la pareja fue una cosa que me costó mucho, hoy en día tengo 13 años casada, pero me costó muchísimo, si a mí me preguntarás, cuál ha sido el área de la vida, que más te ha costado, yo te diría, no en el sexo, creo que el sexo lo ha llevado bien, el tema de construir una relación basada en verdadera intimidad, ¿no? ¿Cuál es el talón de Aquiles de Jenny? Aquí estamos al desnudo, esto estamos aquí mostrándonos como somos mujeres, para que mucha gente se inspire también a contar, abrir y a contar sus verdades, porque mucha gente como que, déjame mostrar una vida perfecta, ¿no? Nadie tiene una vida perfecta, Jenny, cuéntanos. Mira, te voy a responder, por supuesto que sí, y quiero sumarle a Diosa Holística, que ella dice que si mis herramientas a las personas no le funcionan, entonces yo no me siento exitosa, no, al contrario, yo pienso que lo que yo digo y hago, nunca cae en tierra infértil, no porque yo sea la UF, no, por supuesto que no, primero porque yo me fajo mucho en lo que hago, estudio, etcétera, pero, pero, si hoy no sirvió, eso sirve en algún momento, y yo he tenido personas que aparecen al año, a los seis meses, a los dos años, Jenny, tú sabes, yo fui a aquella vez y tal, pero ahora es que vengo a comprender lo que tú me decías, perfecto, ya eso para mí, una persona, un año, dos años, cinco años, listo, que se muera el guito, eso ya para mí es maravilloso. No, pero un paréntesis, hay un paréntesis ahí a los que están oyendo, que Jenny dijo, no hay que creerse que uno es UF, no señores, tenemos que creernos UF, porque si no, yo no puedo aportarle a nadie, usted tiene que ser creído y creído, no ser prepotente, creído, es que yo creo en mí, así que usted tiene que ser creído, así que usted diga, Jenny, repita, yo soy UF, y otros también son UF, todo el mundo es UF, si se lo cree, todo el mundo es UF, así que, yo les digo en mis lives a ellos, echándoles broma, esto que te voy a hacer ahora, yo les digo, si usted, no, tal cosa, tal cosa, ¿por qué? Porque yo voy a mí, siempre les hago esto, sí, yo voy a mí, o sea, si no voy a mí, eso es, totalmente, yo sé cuánto me trasnocho estudiando, yo sé cuánto me trasnocho actualizándome, yo sé cuánto invierto en lo que voy a decir, con respecto al área que más me ha costado, sin duda alguna, también suscribo lo que te había pasado a ti, que es las relaciones de pareja, pero pienso que ha sido positivo por los temas, por el tema de las elecciones, ¿no? Que uno, en este camino, uno debe aprender a elegir, porque sin duda alguna necesitas a alguien que vibre como tú, que de pronto sienta como la misma pasión por la vida, porque luego de que tú descubres como tu pasión de vida, no vuelves a ser igual, y no es que sea ni malo ni bueno, yo creo que es más bueno que malo, pero si es como, ay, hay una fuerza, una energía que te mueve, y que tú, que te mantienes motivado con eso, y quieres estar creando, y esa persona tiene que ser un verdadero partner, en general, ¿no? Entonces yo pienso que el orden debe ser así, sanarte, conseguir tu pasión de vida, reconciliarte con tu amor propio, con la familia, con el dinero, con tu visión de la pareja, porque eso es muy importante para poder conseguir bien una relación, o elegir mejor una relación de pareja, y luego, cuando te sientas medianamente listo, establecer la relación de pareja, pero la mayoría de los casos lo hacemos al revés, nos lanzamos a la relación de pareja, porque ya toca, se me está yendo el autobús, el reloj biológico, y todo lo demás, y luego adentro de la pareja salen todos los monstruos, los miedos, las inseguridades, la prosperidad, el que no me siento protegida, es que si él no me busca para tener sexo, yo nada, es que ella, yo soy vaca muerta, como yo le llamo, me tiro en la cama, y que mi pareja haga todo lo demás, y ahí es donde vienen las luces y las sombras, yo pienso que esa ha sido mi área, sin embargo, pues siento que cada vez estoy eligiendo mejor, y que estoy tranquila, súper tranquila, yo sé que Dios tiene un plan para mi vida, y si él me quiere, casada, con hijos, él se va a encargar, así de simple, él se va a encargar de ese plan. Bueno, aquí le estamos dando esperanza a la persona que quería saber, ay papá, ay Dios mío, qué nerviosismo esto de que le tienen su... Para los que llegaron tarde... No he respondido, no he respondido. Bueno, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Jenny, ¿qué le desespera a Jenny? Porque Jenny me echa corta, estamos claros, igual que yo. ¿Qué le desespera a Jenny? ¿Qué la saca un poco de su lugar? Asumo, y lo he asumido, y lo trabajo semanalmente en mi terapia personal, con mi terapeuta amada y querida, que soy mecha corta, por supuesto que sí, las injusticias, además, ya hoy en día que tú dices, es que no me di cuenta, o sea, ya estamos claros que hoy en día, muchas personas actúan con premeditación y alevosía, bajo la fachada de no me di cuenta, fue sin querer, eso me revienta, me revienta, me revienta también los ciclos de, en general, ¿no? Esos ciclos, que yo sé que a nadie le gusta esta palabra, pero a mí me encantan los ciclos de toxicidad, ¿no? Y no que me revienta, sino que me genera como dolor, y me provocaría, si la mía reacciona a más de una, que de pronto está ahí, está allí, haciéndose la vida más triste, más infeliz, más imposible, en esos círculos de dependencia, de toxicidad, y yo siento que me caliento por dentro, porque es como, ya, o sea, no venimos a esta vida como para eso, ¿no? Pero bueno, entiendo también que cada quien tiene sus tiempos, sus procesos, y yo me tardé también un montón, ¿no? Probablemente alguien se habrá irritado con mi lentitud, pero bueno, estoy siendo sincera, estoy siendo sincera. Sepan que, cuando tú dices que esta personalidad de nosotras esconde vulnerabilidad, sin duda alguna, y a veces me dicen, es que tú eres muy gritona, es que tú hablas muy zumbado, bueno, eso tiene dos razones, una, porque yo no sé trabajar sin energía, o sea, yo necesito ser así, enérgica, porque si no, y claro, termino y que necesito rehabilitación tres días, pero no importa, esa es mi manera de funcionar, y cuando yo quise renunciar a eso, cuando yo quise ser la sexóloga, ah, bueno, sí, usted sabe que el ejercicio de la función sexual, nadie veía mis videos y a nadie le interesaba, porque no era yo, eso fue hace como siete años, no era yo, yo dije, ok, ¿quién eres tú? Jenny es así, gritona, porque tiene 13 años dando clases en la universidad, a salones de 70, carajo, que tengo que gritar y proyectar la voz, y me acostumbré a gritar, ¿cómo te explico? Jenny es así, bueno, a alguien le gustará la Jenny así, que proyecte. A mucha gente, parece que mucha gente, así que por favor no cambie, yo me incluyo en eso, ¿no? Yo me identifico mucho con eso, yo digo que no sirvo para ser el coach, y bueno, tú puedes, sino que yo también soy como, yo siempre digo como los vampiros, directo al cuello, ¿no? ¿Qué no es negociable para Jenny? ¿Qué cosa no es negociable? Esto para mí no es negociable. Sí, para mí no es negociable. Dice que hago buenas preguntas, ¿no? Yo soy como CNN, yo soy como el Ismael Cana de las redes sociales. Es la primera vez que respondo todo esto en público, así que. Muy bien, bueno, pero es que la gente quiere conocer lo lindo de alguien, que empezó una cuenta de Instagram con una persona, que la mujer era familiar o amigo, que hoy en día tiene una comunidad tan grande, tan hermosa, y es un influyente renombrado en Latinoamérica, coño. O sea, si no nos mostramos de verdad, entonces le estás dando poquito a tu gente, Jenny. Así que este es un regalo para el alma de la gente que es de Mentes en Forma, porque todos los que están aquí quieren crecer, en su dinero, en su alegría, en su sexualidad, en todo. Así que mostrarle quién es Jenny de verdad. Uf, eso a veces no es fácil ni es cómodo, pero es muy bonito y contribuye mucho. Porque ya para sexualidad, váyanse para allá y péguense 12 horas de Instagram, pues. Y ahí lo tiene Jenny, pero es que es para cosas del alma, del alma y del corazón. Muchas gracias. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, vamos a repetir la pregunta aquí, por favor. Hazlo no negociable. Hazlo no negociable. Sí, sí, ya me acordé. Mira, fíjate que te va a parecer raro, pero para mí, uno de mis no negociables es Dios. Ese es uno de mis no negociables. Yo soy muy respetuosa de las creencias de cada quien, pero digamos que a nivel de alguien como mi pareja, por ejemplo, que de pronto tengamos como relaciones muy extremas con la espiritualidad, con nuestra manera de ver la espiritualidad, que además eso habla de tu nivel de conciencia, cómo tú honras, quién hay dentro de ti, quién está arriba de ti, en quien tú te encomiendas, te inspiras, te guías, etcétera. Para mí eso es uno de mis no negociables. Yo sí siento que ahí está, que ahí me guía, que ahí me protege, y que cuando yo la riego y la recago, porque también la cago muchísimo, está ahí como tranquila, por ahí no, espérate, espérate por aquí, pide disculpas, haz esto. Eso es uno de mis no negociables, porque para mí eso es muy importante. Muy, muy, muy. O sea, no es negociable para ti tener una pareja que no crea en Dios como tú, si entendí bien a nivel práctico, cómo se implementa lo que dice. No, no, no necesariamente, sino que, bueno, sí, que tenga algún tipo de vivencia espiritual, para mí estaría, ha estado bien. Ok, ha estado bien. Bueno, anota, anota ahí. Otro de mis no negociables es el tema de la ética, este, pareciera que el tema de la sexualidad y de la sexología, pareciera no, es así, ha estado como muy puteado, como decimos en Venezuela y en Latinoamérica, y cuesta mucho que una sexóloga tenga credibilidad de una u otra manera, porque piensan que solo vas a hablar con un juguete sexual en la mano y simplemente vas a ser superficial. Y para evitarme eso justamente estudié, y bastante, sigo estudiando. Entonces, para mí ese tema es no negociable, es decir, yo sí pienso que para hablar de algo, por lo menos debes haberlo estudiado de alguna manera, no necesariamente con el título, ¿no? Que tú decías el sábado que el título, bueno, lo tenías guindado por ahí. Más allá del título, es que no estés vendiendo humo con tus palabras, sino que lo que estés diciendo, verdaderamente lo profundizaste, porque lo que tú puedes decir, alguien se lo puede tomar como palabra 100% cierta, y eso es muy delicado en la era de las redes sociales. Eso para mí no es negociable. Y me dicen, ¿por qué tú no respondes mensajes directos? Imagínate tú. Jenny, mi pareja dice que le estimule el ano porque lo siente rico. ¿Será que mi pareja es gay? Dime, Jenny, imagínate tú, Claudia, que yo venga y le responda, tu pareja es marico, bótalo. ¿Qué puedo aprender en esa casa? ¿Qué puedo aprender en esa casa? Ay, es que la gente manda unas preguntas un poco particulares. Entonces no puedo responder nada de ningún tipo tan profundo como la responsabilidad que implica tu relación de pareja. Hay cosas graves con niños y adolescentes, abusos, etcétera, que sí los respondo y los mando a ciertos terapeutas en los que yo conozco y confío de abuso sexual, de guía de cualquier tipo. Pero cosas de pareja en la adultez, si usted no es responsable de su vida adulta, ¿cómo yo le puedo responder, de resolver la vida en un mensaje directo? Qué difícil. Qué bonito. Esa es otra de mis no negociables. Qué bonito, porque en verdad a veces la gente pregunta a todo el mundo por mensaje directo, y una cosa que dice, no tengo ni la información para contestarte, o sea, ¿cómo tú inclusive puedes pedir esto? Pero bueno, estoy de acuerdo contigo. Dos o tres mujeres que admira a Jenny. Uy, Dios mío. A ver. Yo no la pensé a Jenny de nada de estas preguntas. Nada, Porque yo le decía que hace unos live y les mandan la pregunta a la gente. A mí cuando me dicen, claro, te voy a mandar las preguntas, le digo, no, pero ¿cuál es la grasa? La grasa es pregúntamelo sin que yo sepa. No, yo tampoco te pregunté. No, por eso. Muy bien. Muy bien. Es más, yo te decía que aunque me preguntaras y me torturaras, yo no te iba a decir por qué la sorpresa. Así que aquí estamos. Yo no pregunto, yo voy para adelante, total. Para adelante. Más que perdió en la guerra, ya. Si soy soldada caída, soldada caída. Soldada caída. Aparte, no he preguntado nada demasiado profundo. No, no. Muy bien. A ver, fíjate, bueno, mis, no son quizás tan famosas, pero bueno, voy a decir algunas de las que admiro. Bueno, sin duda alguna admiro a mi mamá. Es una mujer con mucha interés, a más allá del vínculo. Admiro mucho, a una actriz estadounidense que probablemente no la conozcan mucho, que se llama Jen Hilley. No sé si lo pronuncié bien. ¿Y por qué la admiro? Porque además de tener una familia que la ha construido súper linda, tiene tres hijos adoptados, creo que dos son adoptados y uno de ellas. Y yo admiro mucho a la gente generosa, porque en general los niños, primero que no tienen hogar, sufren mucho. Y ellos los disfrutan tanto, y se han disfrutado tanto su proceso de adopción, y son una familia como tan linda. Ella además es actriz de Homer Channel, de películas románticas, navideñas, etcétera. Y ver como ese contraste de lo que tú puedes ver en la película, que dirás, ay, capaz tiene una vida de caos. Y ver su vida como vivencia de ese amor desinteresado, y que además con el dinero que puede ganar siendo tan famosa, también lo emplea en darle felicidad a otras personas. Eso para mí me parece bellísimo. Pudiera decirte esas dos, y voy a pensar una tercera. No, está bien, está bien, pero con esas dos nos diste bastante, porque cuando uno cuenta de quién admira, también cuentan mucho de uno. Ya me acordé, ya puedo decir quién, que además, bueno, está en mi mesa de trabajo. Admiro mucho a Louise Hay, Louise L.A., otra de mis mentoras. El libro Usted puede sanar su vida, también llegó a mí en momentos puntuales, hace unos 10, 15 años, y leer a Louise Hay es como, ya va, este universo existe, ¿no? Y todos estos años, sus libros me han guiado en mucha sanación, y bueno, apenas murió hace como cuatro años, tres años. Esa es la gente que debería ser eterna, ¿no? Que a partir de su propio proceso de sanación, de su propio camino de reconstrucción personal, celular, que todo ha compartido su conocimiento, y es que para eso son los dones, para eso es conectar con la prosperidad, para eso es conectar con el amor propio, que no solo lo conectes, lo vivas y lo arregles, sino que además ayudes a otros con tus dones y con tus cosas buenas. Yo pienso que si más personas en el mundo conectáramos más con nuestros dones, tendríamos un mundo diferente en este momento. En eso estamos, en eso estamos. Señores, nos quedan cuatro preguntas, que no es lo mismo quedar en cuatro con preguntas. Miren qué diferente, ¿ok? Miren qué diferente. Todo esto está preparado, ¿por qué Jenny? Si yo estuviese hablando con otra persona, no haría chistes de este tipo. El humor es muy importante, para mí es una línea transversal de mi trabajo, el humor. Pregunta de las cuatro que quedan, vamos con la primera. ¿Dónde te ves Jenny en cinco años? En cinco años me veo como mamá, eso sí, quiero ser mamá, de un varón, si Dios lo permite. Qué lindo. Si no, bueno, de hembra, varón, el que venga, bienvenido sea, pero me encantaría ser mamá de varón, me encantaría. Me veo como mamá, como esposa, por supuesto que sí, establecida ya, porque cinco años, bueno, creo que ya es suficiente para que pueda eso lograrse. Digamos que con una plataforma de ola sexóloga mucho más sólida, que es lo que estamos trabajando en este momento, la comunidad y todo, seguir transformando grupos, que es lo que siento, lo que estoy llamada en este momento, trabajar en grupo, en comunidad, empujarnos en grupo, porque pareciera que la terapia individual es la vía, ¿no? Y sin duda alguna es muy útil, yo hago terapia individual, pero el match de la terapia grupal en general, es lo máximo, es otra cosa. Primero te sientes acompañado, segundo vas viendo los cambios del otro y te motivas, dice, epa, pero él tenía un problema más heavy que el mío, y mira, va mejorando, ya va, vámonos, espérate que sí se puede, y está como la consecuencia de que nos vemos a una vez a la semana, etcétera. Yo siento que la energía, el punch, el empuje, todo de la terapia y del trabajo de grupo, es mágico. Entonces yo siento que estoy vibrando como con eso en este momento. ¿Y qué más? Ay, viajando mucho, sí, sí, viajar, siempre viajar. Bueno, viajar antes de los bebés, viajar antes de los bebés, eso ponlo para antes de los cinco años, porque con bebés chiquitos esos dos primeros años, uno no viaja mucho, mami, uno no viaja tanto. Así que yo te voy a echar la mano, yo te voy a conocer en persona, te voy a dar tu abrazo apretado, y te ayudo con los bebés, pero viajante, viajante. Además, en Panamá, que Panamá, yo hice un match con Panamá, delicioso. Sí. Y yo viví como cuatro meses en Panamá, sí. Ah, mira, coño, y no coincidimos, no puede ser. Bueno, la vida nos va a juntar por ahí, no nos tocaba todavía, no nos tocaba todavía. Ahorita sí nos toca. Ok, vamos con la tercera que nos queda, las preguntas. ¿Cuál es el secreto del buen sexo y del mal sexo? Ok, el del mal sexo, ser una persona aburrida, sin brillo, sin ganas de vivir, sin querer conocer tu cuerpo, pensando que el otro o la otra, es quien se va a ocupar de tu placer, estar bajito de creatividad, en tu mente, si en general eres una persona poco creativa, jamás se te estimuló la creatividad, jamás has pensado en sexo, jamás has leído ni siquiera un libro de literatura erótica de Megan Maxwell, ni nada, probablemente en la cama vas a ser vaca muerta o toro muerto, probablemente, porque el sexo está en la mente. De aquí viene todo. Si tu mente piensa poquito, es aburrida, en el día a día no tienes, altísima capacidad de, no sé, de reinventarte, de salir de la rutina, y estás esperando que el entorno resuelva, se moleste, se desmoleste solo y todo lo demás, seguramente no, no va a haber mucho triunfo en la cama. Y si hay triunfo, es con las hormonas del enamoramiento, y cuando esas se pasen, nos volvemos al aburrimiento. Una persona aburrida, garantía absoluta de sexo aburrido. Y las garantías de un buen sexo, sin duda alguna, una persona resiliente, con ganas de reinventarse, constantemente, no solo en el trabajo, sino que tu vida sea así. ¿Por qué? Porque si el sexo está aquí, y yo aquí tengo pensamientos de poquito, de qué fastidia el sexo, el sexo es para complacer a mi pareja, me voy a hacer la dormida, ay, y si no se me para, y si no sé qué, olvídalo, no hay manera. Ay, esto aquí, ay, no se me para, y mira, sabes qué, yo soy más que un pene, espérate un momento, mi amor, acuéntate ahí, que te vamos a un masaje, lo vamos a hacer bien rico, y mi pareja colaborando, por supuesto, si yo no lubrico, ¿qué pasa? No, ya va, ya va, yo estoy sana, tengo todo para lubricar, ¿qué tengo que hacer? Voy a pensar en sexo, voy a pensar en sexo, y qué sabroso, voy a leer, ay, mi amor, mira, tú te acuerdas, el otro día que lo hicimos, capacidad de creatividad aquí, si yo tengo capacidad de reinventarme dentro de mi mente, de aquí para abajo, mi cuerpo responde, rico, empiezo a lubricar, empiezo a estar como más dispuesta corporalmente, y no estoy ahí como, ay no, no me busques, ay me voy a hacer la dormida o el dormido, aquí, capacidad de reinventarme mentalmente, yo diría que pudiera ser una de las garantías de un buen sexo. Me encanta, si usted quiere ser más fácil que la tabla del uno, empieza a ser creativo, a abrirse, a sentirse, vea, esa te gustó, esa la vas a repetir, me encanta, ya me la voy a copiar, me encanta, pero tú dices mi amiga Claudia. Ok, nos quedan dos preguntas, y con esto ya dejamos descansar a Jenny, porque tenemos casi 50 minutos. Mira, en 100 años, ni tú, ni yo, ni nadie que está aquí va a existir. En ese momento que nadie exista ya, ¿cómo quieres ser recordada? Quiero ser recordada como una tipa, Power, que no se rindió con nada, que en su época, aún en la super autopista de la información, no era bien vista como sexóloga, pero que aún así, siempre habló sin pelo en la lengua, que aún así, siempre tuvo una cruzada por explicar más y mejor la sexualidad humana, desde la mente, el cuerpo, el alma, el espíritu, y el amor propio, y que aún así, muchas personas resonaron con ese mensaje, y lograron incorporarlo en mayor o menor medida en el funcionamiento de sus vidas. Así me encantaría ser recordada. Qué lindo, un aplauso, aquí te están aplaudiendo, los que están preguntando cuál es su cuenta, vean arriba, en arriba, aquí arriba, dice Claudia, y dice con quién estoy hablando, igual la cuenta es hola sexóloga, y va a quedar grabado en mi Instagram, si usted no lo vio, le da para atrás y lo ve. Bueno, para terminar, querida mía, qué linda respuesta a esto, ¿verdad? Qué linda tú, qué lindo, qué lindo todo lo que nos has contado, nos has transmitido desde tu alma. ¿Dónde te siguen? ¿Qué es lo próximo que hay para ti o contigo? Y la tercera pregunta, todas en una. Bueno, cuéntanos si estás emparejada o no, para que le demos esperanza a toda esa gente que me dijo que yo te preguntara. Esas tres cositas y te dejo ir. Ok, a ver, ¿me pueden seguir? Ahí en Instagram es donde estoy más activa, arroba hola sexóloga, así como si me estuvieran saludando. Hola sexóloga. Por ahí me siguen. Igual mi página web, mi YouTube, todo se llama Hola sexóloga. Por todos lados me consiguen así. Lo siguiente que viene, nos estamos preparando para el bootcamp, que es mi bebecito, digamos, es la segunda edición. ¿Y por qué mi bebecito? Porque le pongo energía, alma y corazón a ese entrenamiento que yo siento que es súper bello. Lo mismo que venimos hablando, ¿no? Yo sentía, yo me sentía como súper frustrada en un momento de la pandemia y decía, bueno, la terapia no está siendo suficiente. Estaba viendo 10, 15 personas diarias y no te dejaba esto viendo 15 personas diarias porque 15 es muy poquito. En realidad parece mucho porque son 15 horas, pero 15 es poquito con respecto a todo el trabajo que hay que hacer. Yo decía, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en grupo? Que todo esto que yo estudio, leo, trabajo, pueda bajarlo en grupo y que además nos juntemos un grupo súper chévere que todos tengamos ganas de avanzar y construir en un mismo momento un mes del año. Y decidí formar el año pasado el bootcamp Amate Más. Amate Más, construye tu mejor versión y disfruta el sexo. Así se llama. Son 30 días de trabajo personal acompañado, bueno, de mi mano y además de dos invitados también que van a estar allí. Actividades, trabajo, sanación de heridas, reconstrucción de tu amor propio. Si estás en pareja, estás en pareja. Si no, cómo aprender a elegir mejor tu pareja. Si estás en pareja, pues sanar todo lo que tiene que ver con comunicación, rabia, rencor, resentimiento, que esos acumulados van seguros cuando los años van pasando con respecto a la relación de pareja. Y todo ese trabajo lo hacemos en un mes, en 30 días. Obviamente, pues depende de que tú vayas y hagas tu trabajo, pero sin duda alguna es un antes y un después. Pues aquí hay varios. Mira, ahí está Daili y está Mariela, que son del primer, la primera edición. Y ahora viene la segunda edición. Es un trabajo, bueno, que el mes es así como, se pasó el mes, o sea, no puede ser. Pasa volando y uno sale como con ganas y con empuje de querer hacer muchas cosas y esa es la idea. ¿Y qué más? Se terminó el live, ¿no? No, estamos de salida. Nos falta que nos digas, ya saben del bootcamp, ya te pueden seguir, que nos cuentes, bueno, de tu estatus actual, si quieres contar, si no, no, para que el que quiera tener su corazón ahí con esperanza, sepa si tiene, puede meter papeles o no. Mira, quiero decirle, sí, antes de que vayamos a esa parte, a los, si hay algunos de tu comunidad, o que estén escuchando a mi comunidad, y que estén en este live, y quieren entrar en el bootcamp, hoy tenemos 15% de descuento, pero, pero, si llegan de parte de Claudia, les damos el 20% de descuento, para que se inscriban. Me dicen, Jenny, estuve en el live con Claudia, quieran mi descuento, y yo les doy el descuento. Consigo más, quiere decir que no fue un gasto, fue una inversión que se pagó sola, a los tres, mira, mira, todo lo que se va a llevar, toda esta gente, entienden, esto es una inversión autoliquidable, un curso malo, es como mal sexo, no te lleva para ningún lado, pero un buen curso, es autoliquidable, aquí está un montón de gente mandando crédito. Me encantó, me encantó ese videito que pusiste en estos días, y cuando uno dice, ¿cuánto cuesta? Y el cerebro ahí sufriendo, llorando, de verdad, cuando uno dice, ¿cuánto cuesta? Es así como, me va a costar demasiado esto, no, la inversión, voy a invertir esto en mí, me lo voy a arreglar. Yo lo valgo, yo lo valgo, yo lo valgo. Mira, y lo del Estado Civil, bueno, puedo decir que estoy felizmente acompañada, es lo que puedo hacer. Bueno, así que ya, y la última pregunta, cuando ya te pases a otro plano, me tienes que invitar, aunque sea cuidar bebés. No, cuando vaya a Panamá, a juro, a juro, nos vamos a ver, a juro, porque yo amo Panamá. ¿Tú estás en qué ciudad? Yo estoy en Caracas, yo amo Panamá. Ah, yo pensaba que tú estabas en Miami, no, niña, muy bien. Yo a todos lados un poquito, a veces estoy en Santiago, Chile, si no estuviera la pandemia, estaría probablemente, no sé, en Indonesia, en Tailandia, pero bueno. Llegará el momento, llegará el momento, llegará el momento. Bueno, Jenny, para mí ha sido una hemorragia de placer, estoy más feliz que perro, con dos colas, de haber conversado contigo. Me encanta, pudiéramos hacer un crucero. Mira, te quiero preguntar yo a ti, aprovechando toda esta gente que tenemos acá, para Claudia, ¿qué relación tiene el amor propio y la prosperidad? Es que, es un tema de déficit energético, si yo no me quiero mucho, le digo al universo, dame poquito. Es un tema de que el que tiene abundancia, necesita, dar, dar desde lo mucho, si yo doy desde lo poco, recibo poco, es como el que va a trabajar, y dice, este trabajo a mí no me gusta, entonces yo no le meto ganas. Si no le meto ganas, la vida no puede hacer que yo consiga un mejor trabajo, me asciendan, me roben. En el amor propio es lo mismo. Si yo no soy mi fan número uno, si no creo en mí, si no soy ambicioso y tengo hambre de lograr, que eso es ser ambicioso, yo no merezco nada. La vida no habla español, la vida no habla estas palabras ni estos pensamientos, la vida habla un lenguaje de la energía, y si mi energía no dice, yo creo en mí, soy una, me amo, la vida te dice, bueno, te doy lo que tú me estás pidiendo. Así que es un tema inclusive de física cuántica. Así es. Mira, lo de felizmente acompañada, quiero sumarle a eso, que yo estoy felizmente acompañada también, conmigo mismo, ¿no? Claro, eso está más que claro. Creemos que la pareja viene a solucionarnos la vida, a hacernos felices, a rescatarnos, a sanarnos. Cuando usted esté felizmente acompañada consigo mismo, solo así, es que usted puede juntarse con otro. Piense en eso. Así es. Sin duda alguna, yo estoy felizmente acompañada de mí misma. Sin duda alguna. Me encanta, querida, yo no le puedo que más. Te voy a invitar yo a ti, para mi comunidad, para que hablemos de nuestros temazos deliciosos. Cuando tú quieras. Espero que la hayas pasado bien, que te haya gustado la música que te puse. Allá se me apagó aquí, porque se me apagó todo. Y bueno, aquí tienes un montón. Yo no voy a los comentarios, porque tienes como 7 millones de comentarios. Pero, pero, te despido con mucho cariño. Te mando un fuerte abrazo. Y nada, despídete de esta gente maravillosa que te quiere mucho. Y que aprendió muchas cosas de ti. Gracias a todos. Gracias a todos los que se conectaron. Algunos de mi comunidad, otros de la tuya. Gracias siempre por estar allí. Mira, dicen que te invite, por supuesto que voy a invitar a Claudia. Soña está listo, está hecho. Ella no sabe la fecha, porque no se la ha dicho. Pero eso está listo, porque esto de la prosperidad, y de conectar con la visión de abundancia, desde nuestro amor propio, y desde nuestros dones, es importante que todo el universo lo sepa, porque si somos sobrevivientes de una pandemia, no podemos seguir pensando en poquito, en aburrido, en pobreciteo. No podemos seguir pensando así. Y Claudia es perfecta para hablarnos de ese tema, así que va a estar invitadísima. Gracias a todos. También, ya querida. Nos debemos el abrazo. Aquí queda grabado. ¿Y pronto? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. Y pronto, yo te oigo. Y pronto nos vemos. Ah, y pronto te alcanzo a Panamá. Segurísimo. Aquí te espero, aquí te espero. Aquí te espero. Que llego en cinco minutos a todos lados. Esa es mi cosa favorita. Exactamente. Aquí está. Y ahora en dos minutos, porque no hay nadie. Ahora en dos minutos. Antes eran cinco, ahora en dos minutos. No, no, no. Yo amo Panamá, y bueno, no sé, tantas cosas que te puedo decir, lo amo. Me encanta. ¿Estás en Caracas? ¿Tú vives en Caracas? En cualquier momento te caigo por allá, segurísimo a dame un fresquito por ahí en casco viejo feliz. Rico. ¿Tú en qué ciudad estás de Venezuela? ¿Estás en Caracas? Sí, sí, correcto. Ajá. Bueno, te podemos visitar también. Vamos a ver, vamos a ver qué nos depara la vida. ¿Qué nos depara la vida? Las vacunas, quienes creen en las vacunas, qué nos depara todo. Vamos a ver qué nos depara, pero lo que sí es cierto es que pronto nos vemos. Eso estoy segura. Bueno, gracias, quería por haber aceptado la invitación. Vaya, pasala bien esta noche a disfrutar, a gozar, a mover el bote. Y la despido con música. Bailen ahí en tus casas. Diviértanse, diviértanse. Eso, chule. Gracias a todos. Besos, querida.